Hacen parte de la preselección Colombia de esta disciplina que concentra por estos días en Medellín y tiene sueño olímpico. Tatiana Jiménez, Silvia Pereira y Marjorie Romero del Club Carboneros luchan por quedar en la lista definitiva que representará al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina en el mes de octubre. Las tres deportistas ya se encuentran en Medellín con la preselección Colombia. Son tres niñas que de verdad llevan más de cuatro años jugando, conociendo de rugby, que empezaron desde edades muy tempranas y por eso es lo bueno que se han mejorado en su parte motriz, en su parte de destrezas. Entonces llevan un plus más a comparación con algunas jugadoras que llevan procesos un poco más cortos. El sueño que hoy tienen estas tres cucuteñas ha sido fruto del trabajo y del proyecto serio de la Liga Norte Santanderiana de Rugby que ha impulsado el desarrollo de la rama femenina en la región. Desde que yo empecé a entrenar se ha intentado hacer este auge, este crecimiento y se trabajó desde principios de la base. Entonces el sueño que ahorita tienen tres es un sueño que teníamos desde hace años, muchas jóvenes y que aún mantienen para los próximos procesos. El 8 de septiembre el equipo nacional viajará a Japón para realizar un intercambio y de esta forma seleccionar a las 12 rugbyistas que representarán al país en la cita olímpica. Y en el fútbol aficionado de Santander un grupo de jugadores del club casa.